Saluda mi gente, mire, aquí nos está manejando el señor, el niño. Tenemos un chofer ahora nuevo en la familia, se llama Yadiel. Manejando, dice que manejando. Yadiel, saluda a la familia Recio. Hola a la familia Recio. Dile siempre, activo. Activo, vamos a jugar en la playa. Ay, vamos a jugar en la playa, lo vamos hoy a llevar a la playa con ustedes. Hoy es el 4 de julio, mi gente, aquí en Estados Unidos. Hoy es un día donde no se trabaja, todo es... Estamos todos libres. Mucho barbecue, mucha comida, mucha playa, mucha piscina, etc. Y hoy son el día de los juegos artificiales, los cuales les vamos a mostrar más tardecito. Ese evento tan grande aquí que se lleva en Estados Unidos. Y hoy lo llevamos con todos a la playa con nosotros. Y hoy sí van a ver mucha gente, mucha gente. Eso va a estar full. Mucha salsa se va a ir bailando ahí, etc. Ya ustedes saben. ¡Saludos! Y yo no me puedo quedar atrás. Aquí estoy ya. ¡Papi Michael! ¡Papi Michael! ¡Woo! Está muy caliente, mi gente, para ponerse maquillaje hoy para... Tengo un moñito. Un moñito porque está demasiado caliente hoy. Un moñito que parece un mojoncito. Un moñito, mi gente, aquí vamos antiguo, entré aquí, vamos para la playa. Entonces, sabe que la playa hace hambre. Y como la familia me da, lo que gusta comer... Lo que a ti te gusta hacer, comer... Aquí vamos equipado, aquí le hicieron a comprar hojas de restaurante. Allá se la mostramos en la playa. Pollo, 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 y más pollo. Pluma le va a salir a él, pollo. Limoncillo, mi gente. A mí me encantan los limoncillos. ¡Me encantan! Bueno, mi gente, llegamos a la playa, Nueva York. Esa ya es activo, comiéndose su snow cone. Melvin se metió una batida de... No sé qué, y Amanda comiéndose un heladito. Y yo, full. Eso, ya sé. Hoy sí hay gente, mi gente, en la playa. Hoy está demasiado. Hoy es el 4 de julio. Aquí en New York. Y aquí, la mayoría de las personas arrancan para la playa. Aquí todo el mundo, ya ustedes saben, familia, los muchachitos jugando en la arena. La gente jugando vóleybol. Las mujeres allá bailando. La gente oyendo música. Todo el mundo está con su flow, bien. Una vaina, bien. Ahora estamos buscando un espacio donde nos podamos poner, porque... Hay mucha gente, sí. Mucha gente. Aquí estamos, mi gente. Ya nos servimos la comida. Morro. De gandules. Yuca. Con cebolla. Pollo al horno. Más pollo. Manda comiendo. Yo estoy comiendo aquí. Todavía no me he sacado pollo, pero me voy a sacar. Ahí está Yadiel. Cuidado, Yadiel, con la arena. Yadiel, tú vas a comer pollo también. Cuidado, papi. No le eches arena a la comida. Ahí está el hombre que le gusta comer parado, eh. Parado. Parado. Alas te van a salir a ti. Plumas. Plumas te están saliendo ya. Le están saliendo plumas. No, mi gente. Estuve en ese hoyo ahí donde Mavin tiene la pierna metida. Por ahí se fue Amanda. No la llegué a ver. No la pude grabar. Amanda. ¿Cómo te caíste ahí en ese hoyo? ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue en tu caída ahí? ¿Lo va a decir? La comida. El hombre con un limonada. No falta nunca la limonada. Activo, activo. Estamos en playa sin sol. Hoy no está soleado, mi gente. Pero está bueno porque no está caliente. Está bueno. Pudieron a cantar mariachi aquí. Esto es una serenata especialmente para la familia Rezio. Eso es para que ustedes vean. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Gracias por ayuda. Gracias. Gracias. Feliz día. Feliz día de los dos. Y después de una linda serenata, no podía faltar el bizcocho. Lo que a Fato le gusta. A ver si me encanta el bizcocho. Yo me lo como todo con suspiro. Pregúntale a ella. Ese bizcocho dominicano. Vamos a ver a qué sabe. Bueno, ahí están. Ya te saben. Le están dando promoción aquí en la playa en una avioneta. A todo el que le gusta la cerveza Heineken. Así que ya te saben. Eso es activo para que suban para arriba a comprar Heineken. Ahí se la tienen en el aire. Sí que hay gente en la playa. Miren cuántas personas. Esto es nada más en la sección donde nosotros estamos. Miren cuántas personas. ¿Cuántas cabezas se ven para allá? Parecen vacas. Allá. Miren, miren. Parecen vacas. Con muchas personas que hay. Y eso nada más en esta sección donde nosotros estamos. Como les digo, estos son lugares muy visitados por todo el turista. Aquí en Brooklyn. Esta es la playa de Coney Island. Y es algo bien, como les digo, aquí es muy divertido. Aquí hay muchos juegos. Como ustedes han visto en otros videos. Muchos juegos para los muchachos divertirse. Y las personas adultas. Y aquí está la playa para el que se quiera dar un chapuzón. Refrescarse. Como está haciéndolo el chiquitín Yadiel. Mírenlo ahí. Esa agua está. Ahora mismo yo salí del agua. Le puedo decir que la de la nevera y esa se parecen igualitas. Así es que esta es agua de frío. Pero como está haciendo calor. Tú no lo sientes tanto. Solamente cuando tú entras. Después que ya estás adentro, te sientes bien. Bueno mi gente, una vez más, como yo les digo. Lo mío es pasarla bien con mis hijos. Que ellos disfruten. Que se entretengan. Y que la pasen bien. En familia. Conmigo y con su madre. Todos juntos como siempre. Nos ven en todos los videos. Para mí eso es un orgullo. Y es una delicia. Ser uno de los padres que puede decirle estas cosas. Que a mí me gusta. Todo lo que me gusta hacer. Me gusta hacerlo con mis hijos. Y aquí estamos hoy. Hoy es miércoles. Hoy es el día del 4 de julio. El día de la independencia de Estados Unidos. Porque no se trabaja. Todo el mundo está de playa. El que no está de playa está de parque. Y piscina. Pero esto es la playa de aquí. Brooklyn. Estamos para las iles. Que me entienden como. Vamos a decir casi una hora. Sacando. Tierra. Y miren. Miren el hueco que él ha hecho. El hoyo que él ha hecho ahí. Uf. Te va a sacar pecado de ahí. Un tiburón no es lo que te va a salir. Es lo que quiere decir que a ver si agarra un pecado. Oigan eso. Y Amanda. Se está durmiendo. Yo estoy bien. Yo estoy chilling aquí. Miren eso allá. Eso no sé cómo se llama. Pero es bien alto. Páralo ahí. Oh my God, Yadier. Ahí viene Yadier con su papi. Yadier le pidió un helado. Y papi se lo compró. Yadier pide y papi compra. ¿Ese es de chocolate? Saluda a la familia Arecio. Eso no es la familia Arecio. Y le metes comiendo un helado. Y le metes comiendo un helado. Está rico. Yummy. Ay, miren a Bin Laden. Ahí donde va. Resucitó Bin Laden. Con la barba. Amarilla. Ahí va. Pato le va a hacer una mardamanda. Vamos a ver cuál es la mardamanda que le va a hacer. Porque para maldoso que le sirve. Yadier está. ¡Habllo! ¡Qué malo! ¡Así que joder! ¡Ay, ay, ay! El postre. Después de la maldad de Amanda Ahora viene el postre Yo no estoy diciendo que tú te gusta comer Yo lo que estoy diciendo es el postre ahora De todo comer Este es uno de mis postres favoritos El que me gusta Pregúntele Flan y bizcocho Aquí estoy con un amigo mío de los viejos Este es el hombre de John Eri Juana Full de la barbería El hombre le va a mandar un saludo allá a la familia Reci Dale para allá, gordo Un saludo a la familia Reci Y a toda esa gente de Santo Domingo Los quiero, los llevo de corazón De Puerto Rico Estamos llegando Estamos caminando, mi gente Vamos a ver los juegos artificiales Les vamos a enseñar a ustedes Hay mucha policía, mucha gente Y mucho tráfico Tuvimos que dejar el carro parqueado allá atrás Caminar un par de cuadras Para poder ver los juegos artificiales Que comienzan como en 10 minutos Le mostramos en 10 minutos Bueno, mi gente Esto fue lo más cerca que pudimos encontrar Esto es una variedad de todos los juegos artificiales Que se efectúan aquí el 4 de julio El día de la independencia aquí en América Esto es una celebridad Que esto lo oficia La tienda Macy's Macy's es la que se encarga de De oficiar todos estos eventos Los juegos artificiales Algo bien bonito, mi gente Mucha gente viene aquí A deleitar esto ¡Gracias! 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 Como siempre, mi gente Esperando que nuestros videos Sean de su agrado Y que lo que nosotros Les transmitimos por la cámara Que sea un bonito mensaje Para ustedes ahí en su casa Gracias siempre por sus comentarios Y por darnos like No sé que no lo merecemos Los comentarios y los like Buenas noches a todos los que están viendo el video de hoy Esperamos que les guste el video Porque es muy diferente ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¿Qué te peces? ¡Lo peces eso la vaina? ¡Equiel! ¡Floz! ¡Floz! ¿En serio? ¡Sí! Aquí estamos activos, mirenlo ahí, ese Melvin, cargando a Yadiel, estamos todito aquí, chilling, ahí está Amanda, ya lo que saben, los juegos artificiales para todos ustedes allá. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.